El plexo brachial con su paquete vascular se comprime en tres puntos básicos. Se comprime en escalenos, un triángulo, por donde sale el paquete neurovascular. Entonces acá es un punto donde el paquete nervioso se puede comprimir. El otro punto de compresión es a nivel de la costilla y la clavícula, porque tenemos clavícula acá y tenemos primera costilla que viene acá. Y el tercer punto de compresión es a nivel de el pectoral menor. Entonces el músculo está en este segmento. Y debajo de él pasa el nervio por debajo y se puede en este punto comprimir. Sería esta, este sería un punto, y este otro sería otro punto. Uno, dos y tres puntos de compresión a nivel del plexo brachial.